Música Señores, buenas tardes, vamos con nuestro informe Lo más relevante de la semana es el anuncio que se hizo ayer en la provincia de Tucumán con la visita del presidente de la nación, Mauricio Macri, en la Trinidad donde se confirmó que el corte de bioetanol en nafta subirá del 10 al 12% El presidente concretó el anuncio desde las instalaciones de la fábrica de azúcar más antigua de Tucumán acompañado por autoridades del gobierno de la provincia, un nutrido grupo de industriales productores de caña y tucumanos que se acercaron para participar del acto A continuación escuchamos al legislador Alberto Colombres Garbendia que opinaba sobre este importante anuncio La verdad es que siempre recibir la visita de un presidente es bueno y ahora doblemente bueno porque cuando viene para anunciar ventajas para la provincia o medidas que van a ser muy provechosas para todos los tucumanos se disfruta mucho En este caso el aumento de dos puntos en el alcohol para la nafta creo que va a significar un repunte muy importante para la actividad azucarera en nuestra provincia y además marca realmente la voluntad de un presidente que por ahí los argentinos no estamos acostumbrados a que un político cumpla de la manera en que está cumpliendo Macri todo lo que prometió en campaña con medidas que son muy beneficiosas para nuestra provincia no solo esta que anunció ayer sino también por supuesto el haber terminado con el cepo cambiario el haber quitado las retenciones al sector productivo creo que todo eso va a impulsar nuevamente la economía de nuestra provincia va a generar trabajo, va a generar mano de obra genuina así que realmente muy muy contento y también con todo lo que es el plan Belgrano 16 mil millones de dólares en infraestructura para el norte de nuestro país creo que es algo que va a ser muy muy importante para la provincia además nosotros que tenemos la suerte que el responsable o el coordinador de este plan Belgrano es un tucumano con lo cual conoce la necesidad de nuestra provincia de la perfección y bueno creo que todo esto y toda la gestión que se está haciendo de este gobierno nacional va a terminar beneficiando mucho mucho nuestra provincia y eso me pone muy contento en lo personal y creo que a todos los tucumanos Macri afirmó que el anuncio dará un fuerte impulso a la región y al crecimiento de la economía del país y esta es una de las tantas medidas que vamos a seguir impulsando porque detrás de cada ingenio ha crecido un pueblo, ha crecido una ciudad han logrado miles y miles de argentinos llevar a cabo una actividad que les permita crecer, desarrollar sus familias por eso hoy anunciar que el corte de biotanol en naftas va de 10 a 12 garantiza el crecimiento de la región yo creo que además digamos para todos los empresarios tener la oportunidad esta de que se concreste esto fue muy bueno, tuvimos la oportunidad de conversar ahí en el ingenio de la eternidad con empresarios no solo de ese ingenio sino también de otros ingenios y realmente había un entusiasmo muy muy grande acá hubo inversiones muy grandes en nuestra provincia para poder generar el alcohol a partir de la caña y bueno, ver que ahora con estas medidas va a ser muy muy buena pero no solo para el empresariado creo que se va a beneficiar el sector cañero todos los productores cañeros porque va a haber mucha más demanda mucha más demanda de caña y eso va a mejorar la situación del productor y además toda esta industria que hay atrás para generar el alcohol también genera mucho mano de obra en pueblos que hoy están muy necesitados de que se genere esta industria así que la expectativa es muy buena creo que se están tomando medidas económicas que nos llevan a tener un país normal los argentinos nos habíamos acostumbrado a la normalidad a que no se pueda adquirir una moneda a que tengamos cinco tipos de cambios diferentes bueno, creo que ahora estamos viviendo la normalidad estamos viviendo una seguridad jurídica distinta y hay un ánimo muy muy bueno de los empresarios tanto locales como de empresarios también de otros países que hoy quieren venir a invertir después de muchos años quieren volver a invertir en la Argentina luego de aclarar que la suba del 2% es solo para el azúcar el presidente indicó que el corte irá creciendo proporcionalmente en el tiempo vamos a generar trabajo en todo el norte argentino porque en este compromiso que asumí de que trabajemos juntos codo a codo por una Argentina con pobreza cero el norte tiene mucho para aportar el norte va a ser un gran motor en el crecimiento de la Argentina este fue el informe político de la semana vamos a hacer una pausa y ya vale un poco gracias